Hola, hola muchachones, soy Hit y esto es el Terra Anima de la Super Nintendo, y estamos aquí buscando a Naomi en el Castillo Dragón, a los Super Ninja, y bueno, la campanita está ahí para que la fundan, si quieren seguir viendo la serie o otra cosa que suba después de que termine este juego más largo que el Carrizo, bueno, y lo de tirarme al abandono, no sé por qué lo hice, uy, ¿Se puede entrar aquí? ¿Esto es una puerta? No sé. ¿Tengo zapatuelos? Sí. Todas esas paredes son sospechosísimas. ¿Por qué el castillo está lleno de hoyos, señor? Eh, ¿qué tenía esto? Dinerillo. Ok. Sáltale. Uy, casi me lanzo al hoyo. Un plato veo Un plato Un plato Un plato Un plato Y los guardias desaparecieron Y un cofre y lo quiero O dos cofres Pulpos místicos ¿Cómo estoy de vida? Creo que esto no me lo voy a llevar Más dinerillo Aquí había una puerta, ¿cierto? Bueno, sí la había Pero no es la puerta que me esperaba ¿Qué por el gran pecho es que había? Pasa la roquilla ¿Es posible un arma o una armadura de fuego? a ver consigue cetro bufón, espero que sea por bufón y no porque se burla de mí te da unos cuantos puntos de defensa, bueno pega más y me hace más tanqui así que bienvenido seas amigo como llegaba ya, como llegaba ahí creo que aquí solo era para conseguir el arma porque no veo más cositas creí que no llegaba sé que ese hueco creo que se abre creo que lo abre que aparece por aquí que aquí es donde estaba el el señor Fisgón, ¿cierto? pues sí amigo, mira para la izquierda, por favor gracias mira para la izquierda, pero mira hacia abajo después no, por aquí porque este tipo me va a trollear dale para allá, asqueroso, calvito oye, mentiroso no sé qué pasó ahí, pero pasó adiós, asqueroso acá hay otro mirón me pasó mirón por esa puerta creo que no he entrado no sé dónde miras viejo me picho bien, bueno voy a aceptar porque estoy aquí al frente ar corre por favor, gracias ok, otra vez tú no pasamos por esto ya ¿te vas para arriba o no? bueno, este hombre mira solo a dos direcciones sáltale otro más miras para acá o para abajo así miras bueno, lo veo ahí haciéndose el yolo ok ok, por aquí esto sí tiene pinta de pared, ¿cierto? esta se notaba bastante y estos tipos escondidos en la sombra, vale ufff no sé cómo no me vio no sé, yo sigo de largo no creo en nadie vamos en las mazmorillas otra vez una asada gigante para una roquita oye, mírala no sé, no sé no sé socorro no puedo moverme ayúdame era fake bueno, no me puedo mover me encerraron tenía que pasar esto pasa por hacer el tonto tienes mala conciencia qué pequeña bruja repelente déjame salir ahora mismo ¿qué? ¿cómo te atreves? eres más que un salvaje insensible ahora por cierto trabajo para el señor Wong me ha dado órdenes haz que Ars se pudra en la mazmorra por siempre por mi Ars te puedes pudrir a mí me darás una alegría tienes ocho años niña fastidiosa vaya, qué susceptible a otra cosa mariposa en lugar de quejarte podrías buscar una salida, ¿no? eh, mantengamos la calma lo primero es lo primero qué inútil, ¿por qué tengo que soportar esto? me ha ofendido y se desmayó y se desmayó ahí viene el... el coreano uff, al fin te alcanzó pensaba que eras inofensiva pero has matado al rey de Henry y has huido te buscaba a Naomi de Storko fuiste tú tú mataste a mis padres y a la gente del pueblo del pueblo no es cierto Henry necesitaba información pero fracasó mi trabajo era para entregar la información recibida y el dinero es lo mismo quiero saber quién es tu jefe tus hombres mataron a gente inocente sin razón ho, ho, ho no importa si eran inocentes o no solo importas si era necesario llegará el día en que solo las personas útiles vivan por siempre pero para qué querías el tesoro de un pueblecito insignificante basta de hablar jovencita dime la verdad piénsalo, mejor que hables si no quieres sufrir guardia, vigila a la chica te conozco del castillo de Loira visitaste al rey eras uno de los candidatos tú estabas con esos hombres de verdad quién sabe por un puñado de gemas me apunto a lo que sea mercenario no me gusta pagar ah, pegar a una mujer cállate ahora cuánto drama mientras Har se muere venga Har, deja de quedarte he oído ruidos arriba y qué, qué más da no vamos a salir de esta ya veo, bueno si te gusta tanto tu situación actual no me quejaré solo sugeriría que hiciéramos algo héroe en lugar de quejarnos adiós un ruido vale la pena ir a mirar si no me equivoco me tengo que lanzar por aquí hay alguien ahí sí hola sí soy Ar ¿tú quién eres? Arte, ¿verdad? soy yo, Fidia te sacaré de ahí, espera Fidia, eh mi comadre sube agarrándote la cadena la curé y me salvó la vida no sueles dejarte atrapar tan fácilmente ¿qué pasó? nada grave estaba jugando con esa niña mimada y pero ¿por qué has venido? sabías que es peligroso porque has venido a salvar a la princesa mija cuando estuviste con fiebre dijiste que la princesa Naomi estaba aquí no sé muy bien cómo he llegado hasta aquí ah, ya veo nuestros objetivos coinciden eso me da valor la princesa está por aquí pero el lado oeste no tiene salida voy al lado del al lado este del castillo cuídate oh no, monjes calvitos ok, asumo que es por aquí no sé si había más nada déjame ver unas escaleras un pocito unos pinchitos y nothing así que volvamos el monjelín por favor te quedes quitar se va a cruzar y me va a ver seguro a ver si el monjelín está como atravesado me parece que el monjelín está como atravesado no sé si es una salida y este monjelín no me va a dejar verlo no sé si es así pero no se va a dejar no sé si es el monjelín es un monjelín pero también es un monjelín por qué, yo me es todo por qué, yo me voy a ir culín aquí. ¿Te vas a voltear o no? Cuidado que éste no miraba hacia arriba. Digo yo que no miraba. ¿Se sigan? No mires a la derecha mano, gracias. Me han visto. Ok, no te preocupes que vuelvo a entrar. Creo que hay un camino aquí que no revise. ¿Aquí abajo no hay salida? No. Creo que es para donde estaba ahorita, donde dije que había una puerta que la recordaba. Creo que ahorita aparece Meilin ahí. Voy a volver acá. Pero de frente contra el monje. Quería pasar, pero no me deja. ¡Pónchale! Un monje visor. Está fuerte, ¿no? El monjecito este. Ah, de verdad que este es el que camina. Ay, qué fastidio. Creo que sea por aquí porque no me acuerdo. Estoy un poco perdido. Adiós. Soy malísimo con el siglo, lo odio. Saltito. Aquí está. Me parece el labio mío oscura. La princesa está cautiva aquí. Por favor, voy a salvarla. Meilin jodiendo con sus visiones. La típica. Unos cofrecitos abiertos. Por aquí es donde me dicen los datos de las antorchas y esas cosas. Vaya laberinto. Yo creo que era aquí en estos libros, ¿no? Lo pone en este libro viejo y amarillento. Las sendas cerradas se abrirán con los propios pies de los otros. No sé cuál es esa. La pared, tal vez. Parece que son los que se ven oscuritos. Parece que sí. Ajá, ¿qué dice? Seis luces iluminan el nuevo camino. No perdiendo seis luces. Esto es lo de las antorchas. Jijijiji. Qué ingenuo, Barca. Has vuelto a caer. ¿Qué? El corazón de Arca. Hay dos Nayomis. Una de la superficie y otra bajo tierra. ¿Eh, Arca? ¿Cuál de las dos te gusta más, Arca? ¡Arca! ¡No caigas! ¿Es una trampa? No sé, las pesadillas entran en el corazón de la gente. Ar, ten fe. Confía en tu propia fuerza para derrotar la pesadilla. Tafi ahí dándome cachetadas. Despierta, mongólico. Con espejismo sale creer que... A la gente que... Ar es malvado. ¿Dónde estás? Sé que estás ahí. Sal. ¿Por qué te metes en...? ¿Qué eres de Arca? ¿Tú y quién eres? Conoces a Arca, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué me ha herido? ¿Y sentimientos? Quiero que sufras y sufras igual que yo. Dale una cachetada, por favor. Toma. Compórtate, niñata. Te burles el daño con la misma moneda. ¿Es una niña? Hola, nunca hagas esto a alguien que amas. El drama es real. Entrometida. Tú y Ar podéis ser eliminados por Kuwong. Es un desvío, vámonos. Después de esa hermosa cachetada, vamos a parar por aquí. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego.